CONCIENCIA COLECTIVA Miren en lo que trabaja Samira. ¿Ya te conté de las lámparas que hace para vender? ¡Ay, son lindas! Ella solo usa focos súper eficientes y da consejos para ahorrar energía a todo el mundo. Samira dice que nosotros, los seres humanos, somos especialistas en transformar las cosas en energía y usarla para transformar el mundo. Como me interesa transformar al mundo, me gusta todo lo relacionado a la energía. Hasta tengo un canal que solo habla de eso. Hay una investigación sobre los inventos. Por ejemplo, ¿sabías que el inventor de la batería nació en el siglo XVIII? Después de que Franklin recibiera una descarga volando una cometa, descubrieron formas de generar energía, una más eficiente que la otra. Ahora tomamos energía del sol, del viento, de los ríos, hasta de las olas del mar y no paramos de inventar. Tanto que cambiamos todo tipo de energía por electricidad. La luz de las velas, el calor del fuego, la fuerza de los brazos, las palomas mensajeras. Casi todo usa electricidad de algún modo. ¿Has pensado en la cantidad de energía necesaria para abastecer una ciudad como esta? El combustible de los autos, pasando por el aire acondicionado de ese edificio, hasta las baterías de cada celular. Si todo consume energía, hay que pensar en formas más eficientes de usarla. También entender de dónde viene. Al final de cuentas, el mundo está ahí, se está calentando. No puedes quedarte quieto. Creo que en el fondo lo que marca la diferencia es la energía de las personas, ¿sabes? De ahí viene la fuerza para transformar las cosas. Créeme, la energía está en todas partes. Si sabemos usarla eficientemente, podemos reinventar una ciudad entera. Para nosotros, no es demasiado.